Papá, esta es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay, cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado